¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo lo sé, yo lo sé Yo no sé si volveré a querer, yo lo sé, yo lo sé He querido volver a vivir, la pasión en cada otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo que me vi ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir, la pasión en cada otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo que me vi ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?